Hola, yo soy Gracie y como viste en el título del vídeo aquí abajito vamos a dibujar un personaje de One Piece es una nueva serie live action de Netflix y vamos a dibujar a Luffy y por eso el color de hoy rojo te voy a enseñar a dibujar al personaje principal que ya lo imprimí aquí que es lo que vamos a ocupar hacer para hacer las líneas guía ya que tengamos nuestra foto impresa lo que vamos a hacer son las líneas guía vamos a empezar a encontrar formas que veamos aquí para poderlas pasar más fácil a esta otra hoja y ya empezarlo a dibujar yo tomé un color rojo para que se note más fácilmente bueno, vemos que su cabeza es todo esto la había empezado a hacer por aquí pero esa vamos a olvidarla vamos a hacer un círculo ahora vamos a pasar una línea por medio de su nariz y boca para dividir el rostro vemos que aquí está la oreja y los ojos van a esta altura la nariz comienza donde termina la línea de las orejas y se prueba la orejas y las orejas y la orejas y las orejas y los ojos van a esta altura ahora que ya hicimos todas nuestras líneas vamos a tomar otra hoja y las vamos a pasar acá ahora sí ya terminé las líneas guía son las que yo hice acá en esta hoja ahora las hice aquí y lo que vamos a comenzar a hacer ahora sí es detallar bueno, no detallar bien bien pero vamos a ver dónde están los ojos vamos a empezar a hacer un poco la nariz la boca y todo esto clica este ojo, comienza aquí y termina aquí donde había hecho el círculo generalmente el espacio que hay entre un ojo y otro es otro ojo vamos a redondear un poco también las facciones porque todo lo hicimos con líneas vamos a empezar a hacer un poco la nariz vamos a empezar a hacer un poco la nariz tal vez ahorita no se vaya apareciendo tanto pero entre más detalles más se va a asemejar a la imagen vemos que tiene su ceja aquí muy pegadita al ojo entonces aquí vamos a hacer y también está curveada vemos que esta termina casi aquí en la cinta me pasó a hacer la línea guía de aquí donde termina el sombrero pero es más o menos por acá y aquí va a ir su cabello ay se quebró la clinformation no hay no 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 Gracias por ver el video. Ahora le voy a agregar más sombras para detallarlo más. Gracias por ver el video. Y ya lo terminamos. Así nos quedó. Y ahorita te lo muestro bien. También como bonos vamos a hacer al personaje del anime, al original. Ok, para este vamos a comenzar haciendo un círculo para su cara. Vamos a hacer aquí un óvalo para el sombrero. Y aquí un medio círculo para el sombrero. En esta parte vamos a hacer su cintita roja. Y aquí ya había comenzado a hacer también su cara. En esta parte va a ir su oreja. Y vamos a comenzar a hacer el cabello. Bueno, una parte para ir basándonos más en las guías. Aquí donde termina el círculo vamos a hacer este cabellito. Y acá vamos a comenzar a hacer otro. Vamos a hacer la línea para dividir donde termina también el sombrero. Y aquí va a ir el otro cabello. En esta parte va a ir su oreja. Bueno, se alcanza a ver poquito. Vamos a hacer una línea para ver donde van a ir los ojos. Que es de aquí a acá. Y la sonrisa que va a comenzar donde está esta oreja. El rostro lo podemos dividir así. Aquí vamos a hacer la sonrisa. Llega hasta donde termina el círculo del rostro. Vamos a dividirla. Para hacer los dientes. Aquí vamos a hacer la nariz. Vamos a comenzarla aquí donde termina la línea del ojo. Y vamos a hacer la parte de arriba del ojo. Y en la parte de abajo porque está como dividido. Igual tú puedes hacer un círculo también. Su ceja que es recta. La rayita. Los demás triángulos para el cabello. Este cabello va a terminar aquí donde está la línea del ojo. Y este aquí va a ser pasadita la ceja. Pero no llegando al ojo. Y este lo vamos a llegar acá hasta la mitad. Donde dividimos el rostro. Nada más nos va a faltar uno. Que este sí va a llegar hasta donde está el ojo. Que no hemos dibujado. Ahora sí lo vamos a hacer. La línea para la ceja. Que cruza también aquí el cabello. Tiene aquí una cicatriz. Y se la vamos a hacer con la línea. Y dos dividiéndola. En esta parte va a llevar una pequeña sombra. Pero eso ya es con el coloreado. Vamos a llegar hasta esta parte donde están sus brazos. Podemos hacer un círculo para ver dónde está el hombro. Otra vez se nos quebró a puntillas. Dos círculos para los botones. Y unas líneas aquí. En esta parte termina el brazo. Entonces vamos a hacer una línea para dividir aquí. Listo. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y aquí te dejo la imagen original. Nada más borramos las líneas guía. Y también lo puedes colorear como tú gustes. Y esto fue todo por nuestro video de hoy. Suscríbete por favor para que llegue a más personas. Y dale like al video. Y te dejo mi Instagram. Por aquí en un lugar. Para que puedas enviármelo también. Y compartirte si lo haces. Dime si tú ya viste la serie de Netflix. O eres más fan del anime. Muchas gracias por ver el video de hoy. Bye. Espera el video. Blah.